Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se llevó a cabo la sesión de apertura del periodo de sesiones ordinarias 2015 en el salón del For Galante del Consejo Deliberante. Una vez entonadas las estrofas del himno nacional argentino, la concejal Marina Golé hizo uso de la palabra e invitó al intendente municipal, Aníbal Rapalini, a hacer uso de la palabra y dejar inauguradas formalmente las sesiones. Señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Marina Golé. Señoras y señores concejales, señoras y señores miembros del alineante municipal, señoras y señores, muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar en este recinto como intendente de todos. Agradezco a la señora Presidente y a los miembros del Consejo Deliberante haberme invitado para dirigirme a ustedes en la apertura de las sesiones ordinarias de este año 2015. Vengo a reenterar y a reafirmar ante los representantes del pueblo mi compromiso de trabajo al frente de este municipio. Muchos de los que estamos en esta sala tenemos algo en común. Trabajamos por y para la gente. Eso que nos une es más importante que todo lo que nos puede separar y nos obliga a pensar qué partido, qué localidad, qué sociedad, qué futuro, qué valores queremos defender para nosotros y fundamentalmente para nuestros hijos. Tengo alegría y entusiasmo. Alegría porque tras todos estos años de trabajo puedo ante ustedes y a la comunidad hacer un balance positivo de metas y objetivos. Alcanzados, pero fundamentalmente, siento una hermosa energía interior que me empuja y me llena de ganas de seguir proponiendo y liderando acciones de gobierno que mejoren la calidad de vida de todos y hagan de Maipú, Las Armas y Santo Domingo el lugar donde elegimos vivir cumpliendo nuestros sueños y aspiraciones. El camino recorrido fortalece mis convicciones de que hay que afrontar las dificultades. Miro hacia atrás un momento y más me convenzo de que podemos hacer realidad nuestros propósitos si nos unimos y trabajamos fraternalmente sin egoísmo ni mezquindades. Hay dificultades, pero que no empañan mi esperanza de ver a Maipú cujante, moderno, creciendo, abierto a nuevas posibilidades. En materia de los cambios y progresos que han ocurrido en estos años hoy puedo ante ustedes afirmar con absoluta humildad que estamos orgullosos y felices porque hay más mejores servicios de cloaca, de alumbrado y de gas. Estamos contentos porque tenemos más y mejores talleres de cultura. Estamos felices porque nuestros chicos y abuelos viajan a competir por todo el país y a países vecinos ganando premios, medallas llevando en acto el nombre de Maipú. Puedo expresar con alegría porque tenemos una terminal porque tenemos mejores plazas para jugar y disfrutar porque tenemos una pileta cubierta con programas deportivos recreativos para todas las edades. Hoy podemos decir con satisfacción que Maipú crece en los barrios con el pavimento, el hormigón en decenas de calles. Esto que parecía una meta inalcanzable lo estamos haciendo con planificación con nuestras máquinas, equipos y sobre todo el compromiso invalorable de nuestros empleados. Hoy vengo a decir que proseguiremos con las obras de construcción de los pavimentos de hormigón en todos los barrios de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Seguiremos trabajando por administración con nuestro personal, nuestras máquinas, equipos que ya hemos demostrado que lo hacemos bien y más barato. Estamos orgullosos porque lo que hicimos porque lo hacemos con nuestro presupuesto, con nuestros recursos, con nuestros equipamientos y personal, logrando un resultado de costo que nos permitiría hacer más de 100 cuadras de pavimento de hormigón en Maipú. Una obra esperada desde hace mucho tiempo por todos los vecinos que mejora nuestra ciudad, mejora el tránsito, la higiene urbana, valoriza las propiedades y la calidad de vida de los barrios. Señores concejales, hoy vengo al recinto a presentar un resumen de ventas y acciones para el año de incurso en algunas áreas de gobierno como lo he venido haciendo ante ustedes año tras año. En materia de obras públicas, tenemos en marcha obras de extensión y ampliación de servicios básicos para que todos puedan acceder a las cloacas, al gas natural, al alumbrado público. Ya hemos comprado los materiales para hacer más de 1.500 metros de la red de gas y más de 2.000 metros de cloacas tanto en Maipú como en las armas. En tanto, este año culminaremos la obra de alumbrado con columnas en la calle de Ramón Mejía. Seguiremos mejorando nuestros espacios públicos pensando como lugares de encuentro, participación y esparcimiento de los vecinos y a la vez núcleo de desarrollo que consolida la identidad de cada barrio. asimismo, seguiremos de cerca la gestión de la obra de pavimento de la calle Ayacucho primera etapa que fue licitada por realidad de la provincia a través del financiamiento del Profile logrado luego de algunas gestiones ante el gobierno de la provincia. Procediremos los trámites ante el Instituto de la Vivienda de un nuevo plan compartir para nuestros vecinos para la firma de un nuevo convenio que nos permita licitar la construcción de 20 nuevas casas. ¡Gracias! ¡Gracias! Plan de Hormigonado 2014 Esta es una obra de todos realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú Gestión Aníbal Rapalini La Minute to nurified Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y talleres en todas las manifestaciones del arte orientado a niños, jóvenes y adultos, estimulando la producción artística y artesanal, promoviendo la recreación, la participación institucional y las actividades de integración social por el arte. Este año, de acuerdo al programa de actividades de la Secretaría, haremos un fuerte hincapié en talleres de escultura, callejera en las plazas. Aspiramos a lograr que más de 1500 personas asistan este año a la modalidad de aprendizaje y recreación a través de nuestros talleres. Ya hemos puesto en marcha el ciclo de música popular Maipú en concierto, con la presencia de destacados artistas populares. Y continuaremos este año con la octava edición del Maipú Corto Festival Internacional de Cine de Educación. En educación, apostamos con todo a que nuestros jóvenes puedan ir a estudiar y a capacitarse. Proseguimos con nuestro programa de becas para alumnos de nivel primario, terciario y universitario. Hemos dispuesto un aumento relevante en el valor, teniendo en cuenta el impacto de la administración. Este año hemos otorgado más de 220 becas. Seguimos obteniendo la Casa del Estudiante en la ciudad de Mar del Plata para 25 maipuenses. Que estudian en la ciudad y continuaremos dando el apoyo a los estudiantes de la carrera de policía que viajan al partido de la costa. Este año pondremos en marcha el proyecto Orquesta Escuela Maipú. Inspirado en el modelo de la Orquesta Escuela de Chacomuz, pondremos este proyecto en marcha para la educación musical y humana que tiene como eje de formación la práctica orquestal. En esta primera etapa, convocaremos a niños y jóvenes de nuestra comunidad con el objetivo fundamental de promover el desarrollo integral de los alumnos, niños y jóvenes de los tres años, favoreciendo su inserción en la comunidad y el acceso y la participación en los bienes culturales y el acompañamiento en el armado y la concreción de sus proyectos de vida. seguiremos apoyando el desarrollo del complejo turístico de la Laguna Caquehuicul para que se consolide como un lugar de encuentro para todos los maipuenses y la promocionaremos a nuestra laguna para que nos visiten turistas, pescadores, deportistas y amantes de la vida en contacto con la naturaleza. En el área de salud pública y de acción social, nuestras premisas siguen siendo la inclusión, la integración y la participación de los vecinos. Nuevamente pondremos el acento en todas las actividades destinadas a la prevención. Vamos a convocar a todos los sectores relacionados a impulsar los valores de la vida saludable, la práctica de los deportes, participar en actividades recreativas, mejorar el medio ambiente en el que nos desarrollamos, cuidar la higiene urbana, garantizar el acceso a los distintos planes de vacunación y de diagnóstico preventivo. Nuestros objetivos en esta área son promover la participación social en los distintos programas de educación y prevención, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, garantizar la salud materna, promover y proteger los derechos de los niños, favorecer la enseñanza primaria, mejorar las condiciones ambientales, habitacionales y posibilitar el acceso a los servicios básicos a los hogares de menores recursos, fortalecer la red de atención primaria de la salud de la población de los barrios. Para ello, nuestras principales metas para el corriente año son aumentar la accesibilidad al medicamento, aumentar el acceso a las consultas sanitarias, aumentar los servicios profesionales en las salitas, aumentar la consulta de palazos, aumentar el control de niños sanos en las salitas, aumentar la accesibilidad a la planificación familiar, promover todas las campañas oficiales de vacunación. Este año realizaremos las obras de la creación de la salita de visitaria para poder brindar más y mejor esa atención a las vecinas de este importante barrio de Maipú. En el hospital, CAP y unidades sanitarias, seguimos incorporando servicios y profesionales, de acuerdo a un cuidadoso estudio estadístico de necesidades reales. Hoy se ofrecen 30 especialidades médicas gratuitas y contamos con un equipo de 75 médicos y profesionales de la salud que junto a todo el personal atienden a más de 5.000 pacientes por mes, cifra que se mantiene estable en el promedio anual de los últimos años. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.